¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Hoy estamos aquí, el chavismo bravío, el chavismo de a pie, apoyando este proceso para la Constituyente, un proceso en el cual estamos toda la militancia revolucionaria y todos los habitantes de la parroquia San Pedro en este simulacro convocado por el CNE para las elecciones de este 30 de julio. Hoy vine a cumplir con un deber ciudadano por la patria, por mi comandante eterno Hugo Chávez, el hombre que ha guiado este país y que eternamente está con nosotros y con su pueblo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva la revolución! ¡Y la Constituyente sí va! Por eso me posturo para escribir la historia con la Constituyente y se acuerda quien decida. Nos encontramos en la Universidad Bolivariana de Venezuela y los invitamos a todos a participar en esta gran fiesta electoral de simulacro que estamos haciendo el día de hoy. Esperanzados todos juntos en ganar estas elecciones constituyentes por el legado de nuestro comandante Chávez. Presidente, cuente con nosotros, siga adelante, siga adelante que nosotros luchamos por nosotros. Por eso es que va la Constituyente.